Lo que quiero hacer aquí, desde los representantes de la red independentista, es mandar un mensaje de solidaridad y sugerir, proponer un guiño de solidaridad, un gesto de solidaridad entre nuestros dos pueblos y entre nuestros dos movimientos independentistas. Esta es la idea fundamental. La lucha por la independencia de los países catalanes ha sido siempre un referente para Euskal Herria. Los parecidos entre los dos pueblos son evidentes, también las diferencias, pero, como todo el mundo sabe, somos dos pueblos que intentamos construir nuestro futuro en libertad frente a las imposiciones de los dos mismos estados, que son el español y el francés. Hay también otras comunidades, como la defensa de una cultura, una lengua propia, los procesos de asimilación que se han vivido en los últimos siglos. Ciertamente también las diferencias son manifiestas, pero existen unas condiciones que permiten esta solidaridad entre los dos pueblos. Queremos destacar, además, desde nuestra red, que entendemos que el independentismo ha vivido un auge muy importante en nuestros dos pueblos, en nuestras dos naciones en las últimas décadas. Un auge del independentismo que se ha producido frente a muchas imposiciones, frente a muchas dificultades y obstáculos, pero que es un avance que nos permite hablar de una nueva situación en los dos marcos. Tanto en los países catalanes como en Euskal Herria hay un nuevo escenario, hay una nueva perspectiva en lo que se refiere a la posibilidad, a el objetivo de la independencia. La opción, esta opción, la independencia, aparece cada vez como más real, como algo cada vez menos utópico, menos irrealizable. Cada vez más gente percibe que es posible lograr la independencia y que no es una locura pensar en ser independiente, sino algo cada vez más pegado a la realidad, cada vez más justificado, más razonado por la realidad del día a día. Además, las actitudes que se han ido disponiendo en la política de los Estados español y francés han fortalecido la causa de la independencia. ¿Por qué? Porque cada vez se ha visto con más claridad que ni el Estado español ni el Estado francés tienen voluntad de aceptar la existencia de naciones diferentes en su seno con todos los derechos que debieran corresponder a unas naciones. Lo que se imponen son los nacionalismos de Estado, unos nacionalismos de Estado que más allá de algún tipo de procesos de descentralización niegan la existencia de otras naciones, solo se reconocen dos naciones, oficialmente, la española y la francesa, y en ese ámbito, naciones como la catalana o la vasca no pueden vivir, no pueden respirar, no pueden encontrar su lugar porque son fruto de una continua imposición, de una continua dominación. Y en ese sentido, creemos que estas actitudes han fortalecido el independentismo y han debilitado otras opciones políticas. No hay camino en el autonomismo, no hay camino dentro de estos Estados para que los pueblos puedan vivir y decidir libremente. Ese no es el horizonte de futuro. ¿Por qué? Porque, como decíamos, evidentemente estos Estados siempre aceptan la descentralización como mal menor en todo caso, pero nunca reconocen la existencia de naciones con todos los derechos que deben tener las naciones. En lo referente al ámbito del Estado español, queremos destacar que en los últimos tiempos se ha ido imponiendo de una manera cada vez más clara una actitud prepotente, una actitud arrogante, de negación de la diferencia. Estamos viendo tanto aquí como en Euskal Herria cómo se van imponiendo las posiciones más conservadoras, las posiciones más reaccionarias. Hay una involución ahora mismo, en lugar de haberse avanzado en el reconocimiento de la diferencialidad vasca y la diferencialidad catalana, lo que se está haciendo es precisamente rechazar esa diferencialidad, intentar negarla e imponer actitudes que van en contra de los más elementales derechos democráticos, tanto del pueblo vasco como del catalán. La situación de crisis no ha hecho sino acrecentar esta realidad, agudizar esta realidad. En una perspectiva de crisis es evidente que tanto para el pueblo catalán como para el pueblo vasco no hay perspectiva dentro del Estado español. Es evidente porque el Estado español no mira los intereses de ninguno de nuestros dos pueblos, sino mira en sus intereses de nacionalismo de Estado y desde esa perspectiva nadie nos pregunta, nadie nos consulta ni nadie nos tiene en cuenta. El hecho de que ni catalanes ni vascos tengamos nuestro propio Estado en esta coyuntura internacional, en el plano económico, está siendo catastrófico, porque no disponemos de los mínimos recursos para poder responder a esta situación. Además, el modelo económico que se ha impuesto en el Estado español está haciéndonos pasar y nos está haciendo pagar una serie de facturas por decisiones estratégicas en terreno económico que nosotros no hemos tomado y que se han tomado sin terreno en cuenta. Hay un modelo concreto de desarrollo, hay un modelo específico, una burbuja, unas apostas determinadas de las cuales no hemos participado, pero sin embargo cuyas consecuencias nos están haciendo también pagar. En esta situación, la falta de un Estado, como decíamos, se convierte en algo catastrófico y siendo evidente que todas aquellas cosas que en un tiempo se decía, de que era una locura pensar en crear un nuevo Estado en el siglo XX o en el siglo XXI, que los Estados iban a desaparecer, todo eso es mentira, ya hemos visto que quien no tiene un Estado tiene muchas dificultades para afrontar situaciones como las que estamos viviendo. En este sentido, el mensaje que nosotros queremos transmitir es que vascos y catalanes independentistas de Euskal Herria y de los países catalanes podemos unir nuestras fuerzas, podemos hacer muchas cosas, desde la diversidad, desde la evidencia de que somos dos pueblos con historias, con características y con una realidad diferente, pero también desde el reconocimiento de que tenemos muchas cosas en común, entre otras, la necesidad y la conveniencia de optar por la independencia. Debiéramos aprender, ahora que se conmemoran en muchos sitios los 200 aniversarios de los procesos de independencia de lo que en su día fueron colonias españolas en América, que fue la capacidad de los diferentes pueblos americanos de coordinar o de actuar con complicidad frente al imperio español, lo que facilitó que cada uno de esos pueblos lograra la independencia. Debiéramos aprender de esa experiencia histórica, tanto vascos como catalanes, y saber que todo lo que sea complicidad entre nosotros, todo lo que sea unir nuestras fuerzas, articular y coordinar nuestras fuerzas, nos va a hacer más fuertes y va a hacer más débiles a los estados que quieren imponer, que quieren empobrecernos, que quieren negarnos nuestra identidad y nuestros derechos. Este es el mensaje que nosotros queremos transmitir, es una mano tendida al independentismo catalán desde el movimiento independentista vasco, para unir fuerzas, para coordinar fuerzas, para actuar en común, y creemos además que en el futuro es muy importante que seamos capaces de articular en base a iniciativas concretas esa solidaridad entre los dos pueblos. Sin duda, eso va a hacer más fuerte el independentismo catalán y el independentismo vasco, y desde luego, desde la red independentista, queremos insistir en esa llamada, esa invitación, ese guiño de complicidad, queremos decirle al independentismo catalán en nombre del independentismo vasco, que puede contar con nosotros, que puede contar con nosotras y nosotros, que va a tener nuestra complicidad, que va a tener nuestra ayuda, y que estamos seguros de que también el independentismo vasco va a tener la complicidad, la ayuda y la solidaridad del independentismo catalán. Espero que esto agradezco. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!